TAN 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 Hi, hello, how am I doing? ¿Cómo están? Buenas tardes. No les había grabado aquí, chile. Pero ya estoy usando todas las páginas. Estoy grabando en todas las páginas. Y vamos a preparar unos sándwiches con panecito dorado. De mortadela con quesito. De chile, tomate. Y mayonesa. ¡Órale, ahorita! Mónica, gracias por el provecho. Dejenme ir a tener agua para lavar la luciva. ¡Gracias! 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 Y verás algo. ¡Yes, Greta! ¡Nomuts! Hola, Marilín. ¿Cómo está? ¡Oh! Lo voy a poner así para poder leer el remarcimiento. Gracias, Monika. Pues aquí andame mejor. Andame que lo importante entra. ¿Verdad? Oh, cadeia. Gracias Armando y Claudia Por las mil estrellitas Muchísimas, muchísimas gracias De verdad Hola Karin Espero que estén teniendo un buen día De verdad Tú también Saludos de Ensenada Saludos Dominique Saca los sándwiches Aquí la comida no se le niega a nadie Se comparte Que es muy diferente Solamente lo único que sí Ni me pidas Es un vaso de coca Porque lo sienta mucho Te voy a decir Ahí está la llave Préndete ¿Verdad picas? Claro Que está bien Es el panecito Tostadito de mujeres No le voy a echar Mayonesa Bréndita Ay hola Cindy ¿Cómo estás amigocha? Ay me dijiste amigocha A ver si no se enoja la de España Ya ves que esa mujer alucina bien feo Me encanta verte comer Gracias Romo Estaba viendo que estaban diciendo No sé Esta ya nomás se la pasa tragando Nayeli Saludos a Tijuana Ups Yo bien preocupada tú ¿Cómo? No entendí Ah por lo de la de España Ya ya Ah ya Ya la pesqué de volada Mari Saluditos amiga Dice yo Ay como No hombre Yo nomás hago el comentario Pero Ay no Tuve que ir a sacar La tarjeta spin Les voy a hacer Les voy a comentar Solamente Les voy a comentar Señora Irene De mujeres ¿Cómo está? Tuve que ir a sacar La tarjeta spin De Opsom Porque Resulta Es de alta rebota Que Hicieron una denuncia Hacia mi persona Y este ¿Cómo se llama? Y me Congelaron la cuenta Me congelaron las dos cuentas De banco Yo me estaba riendo Porque está en ceros Dice yo Hasta ¿Dónde es posible eso? ¿Y cómo se llama? Y pues Necesitas un tostador De mujer No No me gusta el tostador Me gusta el tostador Ahí Y este Y la verdad Que Pues el día viernes Ya saben Tengo la cita En el En Banxico ¿Verdad? Tengo la cita En Banxico Y ya los de Los de mi banco Me dieron Banamex me está apoyando También Me dieron unos papeles Y Pues No va a pasar nada No va a pasar absolutamente nada El viernes Se hace todo el papeleo Y me dijeron Que de 10 De 7 a 10 A 10 días hábiles Si llevaba Si llevaba todo lo que me pidieron Se me iban a ¿Cómo se llama? Abrir de nuevo la cuenta El problema va a ser El problemita va a ser ¿Verdad? Así de fácil Que Pues el pago de Facebook No No va a Pasar Porque hoy estamos 25 Y como son 7 De 7 a 10 días hábiles Va Más o menos como el día 2 O 3 Pienso yo Que me van a descongelar Las dos cuentas Que no tienen dinero Yo no sé por qué las congelaron Si no tiene dinero Este No tengo acceso Entonces Me voy a tener que esperar Hasta el 21 Hasta el 21 Del mes Pero si se han dado cuenta Si se han dado cuenta He estado quitando Los mensajes del Que mandenme dinero Y esas cosas Los he estado quitando Porque la verdad no quiero Estoy muy tranquilo Y la verdad no No quiero poner nada De eso Ni nada 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 Todo tiene que salir bien Y todo va a fluir bien ¿Verdad? Y la verdad Y la verdad Tampoco ya no quiero Estar molestando a nadie La verdad Ya no quiero estar molestando a nadie Hay mucha gente Hay mucha gente que me quiere Y que me apoya Que no necesito Ni poner nada Solitos Me dicen Ahí te va Mi debo Y la verdad Que así lo voy a hacer De aquí en adelante Si Dios quiere Si Dios quiere me presta vida Y salud Y la verdad Todo va a fluir Mijas Yo me tengo que concentrar Más en En alimentarme Más 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 Alimentarme sanamente O sea Ya no comer tantas papitas Ni nada De eso Que me quite El hambre ¿Verdad? Este Y Y todo va a fluir Yo estoy muy confiado Porque pues tengo Todos los papeles en regla Todo está en regla Pero bueno Ese es Era nomás Un simple comentario Chiquillas Cambiamos el tema ¿En qué estábamos Mijas? ¿Y a quién será? Vamos a chupar Díganme Para yo agarrar El primer ticket Au Yo agarré El primer ticket Hola Brisa Lindas partes Igualmente Ay miren Qué rico se está viendo Miren Se me hizo agua la boca ya Se me hizo agua la boca Y anoche se me hizo agua El ¿Y a quién sabe lo que se me hizo agua la boca? Te va a ir bien Y todo va a salir bien Sí, claro que sí Mi abuelita aquí está afuera Pues le estoy haciendo los sándwiches a ella A mi abuelita No, 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 no Es que la gente que aquí me ponga Ay, te quiero apoyar No le voy a hacer caso Porque no hay necesidad de que pongan aquí Y la verdad pues no No, 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 no Este Qué rico Pues que Mi hija sante todo No, 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 no A la mujer Yo Hice unas cositas por ahí Y pues Pues a machinelo de mi abuela ¿Verdad? A machinelo de mi abuela Que es lo principal Uno como quiera, mi hija Por aquí o por allá Este Le compré sus pastillas Y Mira abuela Dale Lo va Deja, te traigo la coquita Yo primero machinelo Lo de ella Uno como quiera Aquí o allá Pues Se arrima, ¿verdad? Con alguien y pues Ya, ¿qué anda? Entonces Mirenla ¿Qué hubo? ¿Está bueno? A ver Agárralo bien Porque se te va A ver Agárralo bien Apriétalo bien Porque se te fue de lado Este Ya me hago uno Para mí nomás Y listo ¿Verdad? Saludos, Jorge Y Vamos 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 Pero miren Todo tranquilo Pero ya cambiamos El tema Pregúntenme otra cosa Lo que hicieron Quieren saludos Ahí les mando saludos Pero ya Ya no vamos A tocar ese tema Porque es Porque es atraer La mala suerte Gracias Gracias García Isabel Por las 75 estrellas Alejandra Díaz Saludos Hermosa Gracias a la gente Que me manda estrellas De verdad Salud 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 No, yo sé Andas muy desanimado No, no, no ando desanimado No ando desanimado No ando desanimado Para nada A lo mejor me miro serio Pero desanimado no Te felicito por apoyar a tu abuelita Me recuerda la mía, pero ya no está conmigo Hace rato, bueno Estos dos días estuve contestando comentarios No estaba grabando, pero estuve contestando comentarios Y me hicieron unos comentarios Que son muy tontos Para mí, son muy tontos Porque me hace un comentario Sobre el alimento de mi abuela Sobre el alimento de mi abuela Y la verdad que Para tu contar una opinión De cómo alimentar a una persona Pues primero que nada Pues tienes que saber su historial clínico ¿No? Una Dos Este ¿Cómo se llama? Pues tienes que saber si a la persona le gusta o no le gusta Lo que le vas a dar De comer, ¿no? Porque yo he visto a muchos A muchos abuelitos Que no comen Que no comen la comida que se les da Porque no les gusta No les gusta Y prefieren no comérsela Porque dicen Que los están Que los matan de hambre Por ejemplo Porque les dan Que las verduras cocidas Que Que Les llevan como una dieta ¿Me entienden? Mi abuelita Si tiene sus pies así Es por el Por la falta De De ejercicio No es por enfermedad Una No Lo único que mi abuelita padece Es la presión De ahí en fuera Mi abuelita no tiene nada No tiene azúcar No tiene diabetes Ya no tiene bicicula Porque hace mucho tiempo Se la quitaron Cami saludos Este Es lo único que tiene ella Pero no nada más Ella lo sufre Lo sufre Sus hermanos también Sufren lo mismo Su papá De mi abuelita O sea mi bisabuelo También le pasó lo mismo Él se sentó Ya no se paró De una mecedora Eso me dijo ella a mí Ella hizo lo mismo No la puedo obligar A nada Porque después van a empezar A decir aquí Que yo la obligo Que la maltrato ¿Verdad? Entonces Este Mientras yo la Aparte Les voy a decir una cosa Para la edad De mi abuelita O de 87 años Era para Yo pienso No Riñones Esto Lo otro Solamente son sus pies Pero yo le he dicho Mi abuelita Si no quieres caminar Pues te compro una silla de ruedas Porque cuál es el pedo ¿Verdad? Te compro una silla de ruedas Te traigo por todos lados Si no quieres caminar El chiste es darle Darle gusto a mi abuelita El chiste es darle gusto A mi abuelita Este Porque quién sabe Si mañana las tengo Y el día que mañana El día de mañana Si yo no la tengo Me voy a dar contra la pared De que me pidió algo Y yo no se lo leí Y yo no se lo leí Mirenla Mirenla Con permiso Les dijo Miren ¿Verdad? Miren Les dijo con permiso Que no le importa nada A ella que no conoce a nadie Dijo ahorita Espérame Yo tengo que ir a tragar una Una coquita Mijas Aquí tengo Veinte pesos Quince Uy hijas Ahorita estoy Estirando el dinero A diestra y siniestra No estoy gastando Ni en cigarros Y luego Bueno contesté Algunos mensajes ¿Verdad? Unos comentarios Los contesté Y contesté bien O sea no contesté Ni faltando respeto Ni nada Le dije pues que Si ella sabía Le dijo Oye amiga Si tú sabes El historial clínico De mi abuelita Pues si Recomiéndame Lo que quieres Que le dé de comer Le dije Pero si no lo sabes Pues te invito A que no hagas comentarios Este Así Y ahora se enojó Y me dijo No pues si te molestaste Discúlpame Que no sé qué Pero o sea Así como que Como que aventó la piedra Y escondió la mano Y cuando me aventó El tercer comentario La tercera respuesta Ya tirándome la pedrada Pero diciendo Yo no fui fuerte Te pégale Pégale con la punta del pie Ahí si ya le contesté Enojado Pero Educadamente Le dije Si yo Me hubiera enojado contigo Si yo me hubiera enojado contigo Yo Te hubiera contestado De otra manera No como te contesté Pero bueno Piensa lo que quiero Le dije Me hace una coca de 17 CF ¿Verdad? Es el de un batallar El de un posar El de un batallar El de un posar Pero bueno Este No sé por qué Me dio por contestar Comentarios Dije bueno Pues si no estás grabando De ahorita Pues te perdió Contestar los comentarios Entonces ahorita Lo que está haciendo Es grabar En todas las páginas Porque tengo que subir El alcance De las páginas ¿Verdad? Este Eso que dices Cindy Que se vuelven Niñas Déjame decirte Lo que está agarrando Mi abuela De hacer Mi abuela Lo que está haciendo Se está haciendo Maldosa Se está haciendo Maldosa ¿Por qué? Porque estamos ahí Claro Porque estamos aquí todos Y ella Empieza de liosa Con todos Le dice una cosa a uno Le dice otra cosa Y cuando ya se levanta Nos baila Eh, eh, eh Se la creyeron Y se mete Eso nos está haciendo Tómale la coca Abuela Eso nos está haciendo Nunca había hecho Esa coca Pero ya ven Tres veces Que no la Que no la hace Y pues Nosotros nomás Nos reí No hacemos nada Pero ya no las Ya no las Sándwiches Miren Gracias Martita Serrano Qué abuela Aquí está la coca Ahí está Agárrala Miren cómo le toma Miren Miren Sabrosa No importa nada Ah, ahí Blu, 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 blu Ah, bueno Con permiso Dijo el chocopito Acá la vas a tirar A ver Dejame Ahí está Ahí pone Vamos a quedar Heladas y congeladas Temblaron 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 Pero bueno Nos vemos Nos vemos al ratito Cuídense muchísimo En esta página No hay mensajes Aquí O sea Los desactive Pero en Devoralivas Oficial O en Devoralivas Videos Ahí me pueden mandar mensajes Ahí les contesto Ok Nos vemos Soy Tobaldés Dijo el chocopito